Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amar. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo, si es fatal a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino, que me arrastra y me arrastra tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi signo. Es más fuerte que todo el respeto y el miedo hacia Dios. Aunque sea pecado, te quiero, te quiero lo mismo. Aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi signo. Es más fuerte que todo el respeto y el miedo hacia Dios. Aunque sea pecado, te quiero, te quiero lo mismo. Aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No roma! ¡No roma! ¡No roma!